¿Cuál se ha ido a comprar borraja en este mes de septiembre? Les han dicho en su frutería o en su establecimiento de referencia que no, que no había borraja y que no la hay desde hace varias semanas y es que hay un problema de abastecimiento ahora de esta apreciada verdura aragonesa. ¿Qué está pasando, Bea? Un problema, Miriam, que nos encontramos cada uno como particular si queremos cocinar borraja en casa y también se encuentran, por ejemplo, los distribuidores de fruta y verdura a la hostelería en Zaragoza. Les piden borraja y no son capaces de suministrarle porque hay escasez. Para eso vamos a hablar con Javier Mené, es distribuidor de fruta y verdura aquí en la hostelería en Zaragoza. Javier, hoy te has pedido 12 cajas de borraja y te han llegado 6. Sí, la verdad es que estamos sufriendo lo que hemos dicho siempre, el verano para la borraja le va muy mal. Entonces nosotros pedimos más o menos lo que nos piden nuestros clientes pero luego tenemos que ver lo que nos llega porque nuestros proveedores tienen que repartirlo con todos sus clientes. Entonces hoy teníamos 12 cajas preparadas para la venta de hoy y nos han dado 6 solamente. Con lo cual es lo que he tocado. ¿Cuál es el problema? Las altas temperaturas pero sobre todo las noches cálidas que hemos tenido en junio, julio. Sí, mira, el ciclo de una borraja más o menos es entre 45 y 55 días de cultivo desde que se planta o se siembra porque se puede sembrar con lo que es la semilla o se puede plantar que hacen los planteros los viveristas. Entonces el curso son, ya te digo, alrededor de dos meses, casi mes y medio, dos meses. Entonces al plantar en los meses de verano y con estas solas de calor que hemos tenido las noches no refrescan lo suficientemente para que luego esa borraja cuando se planta, se riega, siga para adelante. Con esas calores tan extremas que se meten los invernaderos, porque hay veces que se meten 50 grados, pues claro, esas plantas no aguantan, no aguantan, exactamente, se cuecen y no aguantan todo el calor que les viene encima. No se recuperan las noches, ese es el problema. Y además hay un hongo que con el calor pues afecta mucho a la borraja. Exactamente, es un hongo, se llama Fusarium, hace 4 o 5 años que apareció aquí en el Valle del Ebro y desde luego que los viveristas, los productores, incluso el CITA, llevan muchísimo trabajo desempeñándolo de a ver qué tratamiento puede haber. En este caso están haciendo otro tipo de semillas para que sean más resistentes a este hongo. Este hongo sobre todo afecta y se desarrolla con muchísima calor. Por eso las temperaturas extremas que tenemos aquí en el Valle del Ebro, como decimos, en los meses de julio y agosto se desarrolla. Por eso los productores han tenido la opción y están buscando opciones de hacer plantaciones fuera de lo que es aquí la huerta de Zaragoza, como en Montañana o Cogullada, donde estamos. Entonces han ido a hacer sus plantaciones en zona de Calatayus, Terrer, luego Morata de Jalón, esas zonas que son un poquito más altas, que tienen agua y desde luego que sí que se les ha notado bastante que aguanta un poco más y al ser tierras vírgenes, que ahí no se plantaba la borraja, pues están sacando algo más. Pero todavía seguimos teniendo y acusando pues esta escasez de borraja que tenemos y por eso vamos como vamos y los precios son escasos. Es la oferta y la demanda. ¿A cuánto podemos encontrar la bandeja, por ejemplo, ahora de borraja limpia? Pues una bandeja de borraja limpia entre 2,50, 3 euros, la bandeja de 400 gramos, que eso nunca se había visto, pues ya te digo. Y la mata de borraja con hoja pues está sobre 2,50 euros, unos precios, vuelvo a repetir, que no se conocían hace mucho tiempo. ¿Cuánto va a durar previsiblemente? Porque si sabemos que ese ciclo de la borraja es de 50 días, va a llegar un momento que se vaya recuperando. Bueno, nosotros pensamos que a partir de final de septiembre para adelante ya estará más o menos recuperado. Esperamos, porque claro, el cambio climático está afectando a todas plantaciones y en este caso la borraja es un producto que le está afectando. Desde luego que los productores están muy encima porque son los que más perjudicados salen. Si ellos tienen su producción calculada de tantas toneladas, pues al final es menos tanta. El trabajo es el mismo, pero realmente la producción no es la misma. Entonces esperamos que a mitad de, o sea, a final de septiembre, mitad de octubre ya estemos recuperados y nosotros confiamos porque para la semana de El Pilar la borraja es un producto típico en muchísimos restaurantes. Lo ponen como estandarte de una verdura típicamente aragonesa y sobre todo de la huerta de Zaragoza. Con lo cual tenemos ganas de que cambie para bien. Esos menús que ya se preparan. Muchísimas gracias Javier por atendernos esta mañana. Gracias a vosotros. Menús que preparan para El Pilar, que muchos, como nos dice Javier, llevan la borraja como ese ingrediente especial, la borraja aragonesa. Enseguida nos vamos a ir hasta uno de esos restaurantes que utiliza mucho la borraja en sus platos a ver cómo están viviendo esta escasez que nos dicen parece que puede durar aún unos 15 días más. Gracias Bea. Claro, es que no solo que no podamos consumir borraja aragonesa en estos momentos sino que además los restaurantes lo tienen ahí como uno de esos alimentos delicates de cara a las fiestas del Pilar, por ejemplo, en Zaragoza que están ya a la vuelta de la esquina. Lo incluyen en sus menús y a ver qué van a hacer. Luego nos lo contarán. Pues tendrán que echarle imaginación si no cambia el tiempo y si no mejora la producción, está claro. Pero mira, enlazo esto con el tema de las tormentas y de las obras pendientes porque igual que las carreteras y las infraestructuras tendrán que reforzarse para adaptarse a esos fenómenos extremos que cada vez desgraciadamente son más habituales, pues también la investigación de la ingeniería agrícola y agrónoma probablemente esté también mirando cómo adaptar las especies al cambio climático, las semillas, los cultivos. Tenemos aquí a Oladei que es maravilloso en cuanto a investigación agraria y que probablemente ya haya alguno, digo, mira, me entran ganas escuchando eso de indagar e investigar si se está haciendo algo porque al final esto no es la primera vez que pasa con la borraja y con otros cultivos. Y desde luego tengo la sensación de que lo de las altas temperaturas también ha venido para quedarse, como las lluvias torrenciales. Sí, no, desde el campo se tendrán que tomar medidas y también desde los centros de investigación que yo creo que se está haciendo, Miguel. Sí, lo que pasa es que de la intervención de nuestro interlocutor no están parados. Quiero decir, ellos están levantando unos cultivos en una zona cercana a Zaragoza que reúnen unas condiciones que con las noches tropicales tan manidas este verano pues no son las óptimas para este producto y se están desplazando hacia la zona de Calatayud. Algo temperaturas algo más bonacibles o menos extremadas en verano, agua, disponibilidad de agua, con lo cual independientemente de la investigación científica que se pueda hacer, que probablemente también ese es un camino, se están tomando soluciones a corto plazo porque hay que intentar que el verano que viene esto no pase. Con lo cual lo principal es la misma plantación, trasladarla a un sitio que sea con una climatología un poquito más benigna, ¿no? Al final después de todo un verano de sufrir esas noches tropicales que nos intentábamos aliviar de la mejor manera, pues esta es una de las consecuencias. Lo que ocurre que siempre, y muchas veces lo hablamos aquí, mire, en este espacio, parece que la dieta mediterránea solo tiene todos los contratiempos que no estaban deseados, ¿no? El aceite, la patata, todo nos va en contra. Ahora se acumula la borraja, que es un producto aragonés 100%, que se pone en valor especialmente para las fiestas del Pilar por la reiteración en todos los menús y que al final por los hosteleros tendrán que buscar u otros mercados u otro menú, ahí lo dejamos. Pero, de lo largo, la borraja es una imprescindible en estas próximas semanas en nuestros menús, Miriam. Sí, pero no es algo nuevo, o sea, mirando hemeroteca tenemos esta misma situación en 2023, se dio en 2022, lo comentábamos antes de empezar el programa, decía Eva, me suena que este tema ya lo hemos comentado el año pasado. Y es así, en 2022 hubo esta misma situación, en 2023 también, por lo tanto, a más a más debe de ponerse el foco en investigar y, sobre todo, en real, esa productividad, porque también indagando, en 2015 ya se alertaba de que había bajado la producción aquí en Zaragoza en unos límites extremos y se alertaba de que esto podía ocurrir, que escaseara y si además a eso se le une situaciones como cambio climático y demás circunstancias, pues claro, se hace la situación que tenemos hoy en día. Ahora bien, yo también pondría el foco, además de lo que habéis comentado, en esas ayudas al campo. Muchas veces decimos, no, es que ahora nos damos cuenta de que no tenemos borraja y decimos, ¿y por qué no? Y entonces cuando vemos el porqué, las consecuencias, pero cuando sí que la tenemos en el plato ni la valoramos, ni vemos el trabajo que hay detrás, toda esa gente que está cultivando nuestros campos y que luego a lo mejor no tienen las ayudas que precisan y que sufren directamente las consecuencias de que no la tengamos, porque ellos si no han podido recolectar, no tienen esa productividad, no tienen esas ganancias y ayudar siempre al campo, porque al final es lo que nos pone el plato en la mesa, sea en el pilar o en otras fechas.